la receta de hoy es bastones de calabacín aromatizados ingredientes dos calabacines queso rallado orégano tomillo albahaca sal y pimienta aceite de oliva y dos dientes de ajo comenzaremos pelando y cortando en trozos muy pequeñitos los dos dientes de ajos a continuación en un plato o fuente llana iremos mezclando todos los elementos empezaremos por el queso rallado a continuación por el tomillo seguiremos con la albahaca el orégano la sal y la pimienta y por último los trocitos de ajo y a partir de ahí mezclaremos y removeremos el siguiente paso será trocear en cuartos los dos calabacines obtenido ya los bastones de calabacines pasaremos al rebozado de estos en primer lugar lo pintaremos con aceite de oliva la parte de la piel no es necesaria a continuación los rebozaremos por la mezcla elaborada con anterioridad para posteriormente colocarla sobre el papel y la fuente de horno una vez completada la bandeja lo introduciremos en el horno que previamente habremos precalentado y lo pondremos 15 minutos a 200 grados centígrados pasado este tiempo ya sólo quedará emplatar esperamos que te haya gustado la receta deseamos que te suscribas a nuestro canal para ello sólo tienes que pulsar en un botón como éste también te invitamos a que veas esta otra receta muchas gracias y y y y y